¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gile y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Me habéis preguntado en las últimas horas qué rivalidad nos vamos a encontrar en la fase de grupos de la Champions League que a mí más me llama la atención. Es decir, ¿qué partido quiero ver? ¿Cuál es el partido por el que no voy a dormir el día anterior? Básicamente. Hay varios partidos muy interesantes. Ayer ya comentamos los grupos, los ocho grupos, los cuatro equipos que están en cada grupo. Incluso en un vídeo que publicamos ayer yo ya elegía mis favoritos de cada grupo. Incluso me atreví a decir el orden, primero y segundo, primero y segundo. Y si no recuerdo mal, hubo un grupo, el grupo C, en el que no me mojé tanto porque era el grupo del Oporto, del Manchester City, del Olympiacos y el Marsella. Y dije, veo claramente favorito al City, pero a partir de aquí, entre Oporto, Olympiacos y Marsella, yo veo cierta igualdad y el que no se despiste es el que podría meterse en segunda posición. Pero la pregunta que me habéis formulado me parece muy interesante y lo tengo muy claro, no tengo la más remota duda. Hay grandes partidos. Bayern Atlético de Madrid en el grupo A, Real Madrid-Inter de Milán en el grupo B, en el grupo D tenemos un interesantísimo Liverpool-Atalanta, en el grupo E Sevilla-Chelsea, también va a ser un duro bien bonito, en el grupo H el PSG y el Manchester United, creo que nos pueden deparar un gran espectáculo. Pero por encima de todos estos duelos, en el grupo G tenemos el partido, en los partidos, dos equipos históricos, con dos estrellas icónicas, referencias del fútbol mundial y que cuando se retiren pasarán a formar parte de las grandes, grandes, grandes figuras de este deporte. Juventus-Barça, quizás ni uno ni otro son los grandes favoritos para esta Champions League. Pero están en ese grupito y hay muchos motivos por los que me decanto por este enfrentamiento que va a ser uno en Barcelona y el otro en Turín. Tendremos 180 minutos de gran fútbol entre dos equipos totales. Son dos equipos históricos de gran rivalidad que se van encontrando de manera regular en la Champions, hay ya una historia detrás. Recuerdo la final de Berlín de hace unos años, en el 2015 creo que fue, la final fue entre Barça y Juventus. En aquella ocasión ganó el Barça con el tridente mágico, Messi, Subárez, Neymar, entrenador estaba Luis Enrique, en aquel equipo todavía estaba Iniesta, Xavi Hernández, eran un gran equipo del Barça. En la Juventus, pues bueno, también había un equipo muy competitivo, pero les faltó un poquito, un poquito más. Así que el primer motivo es porque hablamos de dos grandes equipos históricos en el continente europeo, pero además hay un aliciente único en estos dos enfrentamientos que tendremos el primero en octubre y el segundo en diciembre, me parece, si no estoy despistado. Y es que en el Barça sigue estando Leo Messi y en la Juventus, Cristiano Ronaldo empieza su tercera temporada. Y claro, cuando hablamos de estos dos jugadores que son dos bestias del fútbol que han dominado en los últimos 15 años el fútbol mundial, evidentemente volver a verles enfrentándose cara a cara es especial, es especial. Yo, aunque solo fuera por el enfrentamiento directo entre Ronaldo y Messi, elegiría este enfrentamiento entre Barça y Juventus porque hay mucha historia ahí detrás. Al margen de lo que os he comentado, de los clubes, está el enfrentamiento entre dos astros del fútbol como Leo Messi y Ronaldo, que más allá de lo que son y de lo que representan, está la rivalidad por el balón de oro, por los títulos conseguidos, por ver si Ronaldo finalmente puede acercarse más a la estela de Leo Messi. Sí, porque aunque a muchos, aunque muchos no lo piensan así, parece ser que hay una mayoría de fans del fútbol que consideran que Messi está por encima, un escravo por encima de Cristiano Ronaldo. Pero hay una rivalidad sana entre estos dos jugadores y vamos a tener un nuevo capítulo muy pronto. Y lo vamos a disfrutar en los partidos y también lo vamos a compartir aquí en el canal, en Planeta Deporte, porque este es el enfrentamiento de la fase de grupos. Evidentemente, habrán partidos interesantísimos, solo faltaría partidos en los que se decidan quienes entran en los octavos y quienes se quedan fuera. Y evidentemente esos partidos nos interesarán a todos. Pero, pero, hay que poner las cosas en su justo valor y su justa medida. Volver a ver a Ronaldo y a Messi es de un precio incalculable. Algunos pensábamos que quizás esto no lo íbamos a ver más. Así que lo tenemos aquí. Que no se lesione ni el portugués ni el argentino, que no se lesionen. Y que les veamos juntos tanto en Turín como en Barcelona. Esta es mi respuesta. Ahora os toca a vosotros responder a la misma pregunta. ¿Qué enfrentamiento de la fase de grupos os lleva más la atención? Compañeros, compañeras, comentarios, dejadlo en los comentarios. Nada más. Seguimos. Y lo más importante, nunca, nunca, nunca lo olvidéis. Disfrutad. Hasta luego. Chao.